De cierta manera hay robo hormiga en las diferentes farmacias que forman parte del sector salud. De cualquier manera se busca tener un mejor control. Pues necesariamente a veces son fugas, que no sabemos por donde podrían venir, pero ya va a haber un control más exacto, porque realmente a veces, a veces que porque, pues a lo mejor una pieza más, algún paciente, es para que se haya mejor control, porque luego hay pacientes que dicen, se les cita por un diabético cada mes y no quiere ir a consulta, entonces no. Yo creo que aquí se debe hacer un control más estricto precisamente a los pacientes, darles mejor seguimiento para darles mejor atención. Aunque hay un control y los medicamentos son gratuitos, usted lo menciona, debe estar controlado. Sí, definitivamente sí, esto es lo que le digo, toda la tecnología ya actual es para tener mucho mejor control, inclusive ya también a nivel de servicios de salud del Estado, también están dando una actualización en el cual ya todo va a ser a base electrónica, es un programa que lo trae de una universidad del Estado de México, que es un programa de armonización contable, que también va a dar mejor eficientización en los servicios de salud en general. ¿Habrá algún medicamento en especial que por ahí no...? No, puede haber medicamentos que no existan en el cuadro básico, sobre todo las unidades de segundo nivel, son las que van a tener, poder autorizar, claro se pide, almacén se trae, pero todo ya es vía electrónica, definitivamente facturas, pagos, cobros, todo va a ser electrónico, eso es una... creo que el señor remanerador ha estado haciendo muy bien y el doctor Estrada en insistir en que también los que estamos ya en las jurisdicciones o los de vasos estén... Efraín Correa Magallanes señala que hasta el momento este nuevo sistema ha llegado a beneficiar para el robo de medicamento. Con imágenes de Pepe Bolaños, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.